La sociedad de consumo intenta convencerte de que existen productos milagrosos que prometen sólo la belleza perfecta. Seamos honestos, en el fondo, todo el mundo sabe que la belleza no es perfecta, ni única. Existen varias, miles imperfectas. La belleza sólo es linda porque cambia todo el tiempo. Vivir tu belleza es acompañar tus tiempos y momentos de la forma que sos, de la manera que deseas. Viví tu verdad. Viví tu esencia. Viva tu belleza viva. Natura.